Si no vuelvo, sal pa' la calle a disfrutar como si me tuviera Tengo que irme, pero se quede a mí Su nombre de pila es Tommy Castillo, oriundo de Villa Fundación Bani Inicia en los medios de comunicación en el 2001 De la mano de Luis Manuel Aguileo en el programa Nadie es Perfecto Además, graduado de la Escuela Nacional de Bellas Artes Es actor de cine, televisión y teatro Y padre de cuatro perritas En nuestro cine edición de hoy nos complace recibir a la más perra, la Berni ¡La más perra, la Berni! ¡No, no soy la más perra! ¡No, no soy la más perra! ¡No, hay una más perra que tú! ¡La más perra es la Delphi! ¿Y cuál tú eres entonces? Mamá Pero mamá es Chedi, la mamá del humor De repente Ven y de repente te vemos Saluda a la gente primero ¡Hola, fieras! ¡Cuenten! Aquí estoy, señora Así que mi gente de toda América, ¿verdad? Claro Toda América, New York y también Puerto Rico Saludos, mi gente Aquí estoy ¡Candela! ¡Candela! ¿Están dispuestos? De repente, claro que sí De repente te vemos Muy pegados a los dueños del circo Y un día sin nadie saber nada Te sacan del programa ¡No me sacaron del programa! ¿Por qué deciden que tú no estés? Su nota de prensa dice que prescindieron de tus servicios ¿La nota de prensa de quién? De ellos De que salías Ah, bueno, bueno Una cosa es lo que yo diga Una cosa es la que yo diga ¿Qué fue la realidad? Otra es la realidad La realidad es que yo me fui O sea, me fui del programa Porque no me parecieron Unos cambios que hizo Enrique Crespo Y justamente yo dije No, pues me voy de aquí A mí que respetarme Pero tú no eres productor Tú le querés talento A ti no te tiene que importar Por los cambios que se hagan Bueno, si me afecta a mí Como talento No te lo soporto a nadie ¿La entrada de la otra persona Que llegó ahí? No, porque él entró hace Hace más de un año La gente dice Que tú sales del dueño del circo Que ya desapareció la Berni Sí, es cierto Desapareció la Berni Entra mañana a un programa Allá en Digital 5 Y en marzo viene con tu programa Compatrado, inicia mañana Pero Massa te aquerosió Cuando tú te fuiste de ahí ¿Por qué tú vuelves con Massa? Massa te aquerosió ¿Y cómo tú sabes que es con Massa? No sé ¿Por qué tú vuelves con Massa? También tenemos otras fuentes Claro Ah, qué perra son No me inyecte entre mentiras Qué perra son Que por qué regreso con Massa Sí, si te aquerosió Porque tú lo sabes Tú lo sabes Esto es un negocio, papi Mami Dime una cosa Yo siempre tengo la curiosidad De dónde Tú estás como encima de mí Me quieres besar Él se atreve Él se atreve Como si nada Se atreve como nada Mira cómo se derrite Mira, la gente Yo siempre tengo la curiosidad Mantequilla en pibre caliente ¿Dónde es que ustedes sacan tanta información? Es que, recuerda Las fuentes Nunca, nunca se deben revelar Tú publicaste en tu página Recientemente Y te desmintieron Es que Marisela se va del 9 Es que Marisela Es que mira Yo puedo decir cualquier cosa de ti De la cual yo me entere Y tú puedes decir después Lo que te da tu gana Claro que piensa irse del 9 Claro que está pensando irse del 9 Lo que pasa es que no se ha ido Porque no he encontrado todavía Para dónde irse ¿Cuáles son los cambios Que trae la televisión dominicana? Ay, yo no sé Preguntar a los dueños Probar Preguntar a los dueños Preguntar a los dueños Yo no sé ¿Quién está debajo de la verni? Tommy Castillo Tommy Castillo ¿Cuál es la diferencia? Amigo íntimo ¿Cómo se llama el viejito de aquí? El viejito Ay, ay, ay Don Pachata No, el viejito ¿Cuál es el viejito? De este canal Creo que ya votaron No sé ¿Cuál es? ¿Quién es el viejito? ¿Pero cuál es el viejito? Emilio Ángeles Ay, Dios Padre El viejito Emilio Amigo íntimo ¿Cómo que íntimo? Yo no sabía que él era gay ¿Qué unión tienen tú y Emilio? Ninguna, gracias a Dios ¿Y por qué amigo íntimo? Él es de ahí Yo no sabía Lo disimula ¿De dónde? ¿De ahí? ¿De ustedes? ¿De ustedes? De ustedes Yo no estoy diciendo De ustedes No, no me incluyas Excluyeme, por favor ¿Tú no eres gay? Dime Dime una cosa, Bernie ¿Qué diferencia tiene la Bernie con Tommy? Diferencia que la Bernie es muy desinhibida Tommy, a pesar de ser un hombre gay No es tanto como la Bernie Es cierto que la televisión dominicana Está llena de pájaro oculto Y de prostitutas Ay, Dios Padre Hablando de prostituta Tu amiga La que inicia un programa contigo La que inicia un programa contigo No, pero jamás Yo no puedo decir el nombre Inicia un programa contigo ¿Por qué elegirla ella? Porque la apoyaron las dos del mismo sitio Porque ella, porque ella es Ella es de las pocas mujeres Que tiene la capacidad De hacer este tipo de programa Tiene carisma Le cae bien a la gente Y tiene Y es chimosa Y da rating ¿Cuáles son los pájaros Que tiene la televisión oculto? Yo tengo preocupado por eso ¿Ocultos? Sí Digo, ocultos Quizás para su familia Ay, mi madre O quizás para su mente Pero obviamente si son gay ¿Por qué ustedes En la información que dan Siempre dicen Hay una persona Nunca son capaces Como de decir muchas veces Las cosas como son De cierto templo Acabo de decirte Que me excluya de las cosas Cuando yo voy a decir algo Lo digo con nombre y apellido O no digo nada La protituta del medio ¿Cuáles son? Ay, Dios mío Ay, padre ¿Qué es esto? Pero juegatela Tú eres de sin vida Tú eres de sin vida Ven acá Aquí voy Aquí voy Ven Ven Juegatela Cuidado Habla, habla Desde que tú usas Desde que tú usas La televisión Para venderte Ok Desde ese momento Ya eres prostituta Porque te estás vendiendo Virtual Y déjame decirte algo, papi Ok, dilo El 80 Hablando de las mujeres jóvenes Sí, correcto No hablo de las viejas La vieja es mi seria De la antigua casa El 90% se prostituye Uepa ¡Ey! Eso está fuerte 90 Pero muy fuerte 90 Por no decima para allá Y eso, quité 9 Cosa grande La televisión ha dado mucho cambio En los canales incluso que tú trabajas ¿Cuáles son los programas líderes del país Verdaderamente del mediodía? Al mediodía Al mediodía Al mediodía ¿Y qué es el mediodía? Ah, bueno Al mediodía Si no ve televisión Él está durmiendo hasta ahora Ajá De extremo a extremo Ok Hay que dejarse de vaina Está por encima de todos Y no es porque yo esté allá ni nada De extremo a extremo Y... ¿Cuál más tú? El poder de las 12 Está el show del mediodía El poder El poder de las 12 El poder El escándalo El poder de las 12 Lo que el viento se llevó ¿Cómo fue? Ay, Dios mío ¿Qué dijiste? Lo que el viento se llevó Aguiló Aguiló Aguiló, sí Aguiló está Sí Y Aguiló está en todo día Mira, ¿cuál es el pleito Que ustedes siempre han tenido Que tú siempre has tenido Con Aridio Castillo? ¿Hay un romance oculto con Aridio? ¿Qué es lo que pasa con Aridio? ¿Te engañó? ¿Te fue infiel? ¿Tuvieron algo? Estás loco O sea, no Nada que ver Él tiene una quiquilla contigo Nada que ver No tengo nada De ese tipo con él Porque yo soy una persona comprometida Pero problema es con él Porque ahí Él no está muy acuerdo Con muchas cosas que yo digo Ni yo con él Y yo respondo Y él me responde Y nos matamos Y nos matamos ¿Cuál dice más verdad de los dos? Yo, obviamente Él es fuerte Él es fuerte Porque dentro de las verdades Tú siempre atacas Las personas en lo personal ¿Por qué no irte simplemente A la parte laboral O lo que le importa A la gente Y no a la parte personal ¿Por qué lo personal? ¿Por qué atacan lo personal? Dame un ejemplo De algo personal Y te contesto Muchas cosas personales ¿Qué? ¿Por ejemplo qué? De que son gay De que si son lesbianas Que quién le quitó el marido a quién Son cosas personales Ajá Son cosas personales No, personales Mamá Y lo que tú haces Dentro de una habitación Sola Tú con el tigre ajeno Eso es personal Ahora Cuando tú estás en un cabaret Cuando tú estás Donde sea en la calle Pugereando con un hombre ajeno Eso no es personal Dime una cosa Eso es público Debe el país aprobar Un matrimonio Entre personas De un mismo sexo ¿Debe qué? ¿Debe el país aprobar El matrimonio Entre personas De un mismo sexo? Mira, yo soy de los que opinan La verdad, dime Yo soy de los que opinan Que si tú eres feliz Con tu pareja Ajá Si tú vives años y años Con tu pareja en tu casa Y eres feliz No te falta nada No veo eso como una necesidad Ahora Pero tú tienes casi 20 años Con tu pareja ¿No te gustaría? ¿Cuánto tienes? Casi 20 años ¿Casi cuánto? Casi 30 hija Casi 30 Te gustaría casarte Formalizar Ya se puede No ¿Te gustaría? A mí no A mí no ¿Para qué? No te hace falta O sea, ¿para qué? Si en dado caso Ni Dios lo quiera Pasa algo Uno de los dos desaparece Él sabe que lo mío es de él Y yo sé que lo de él es mío Que lo tuyo es tuyo ¿Qué le falta a la familia ¿Qué le falta a la televisión dominicana? ¿Qué le falta a la televisión dominicana? Según tu óptica Seriedad Ay Dios Seriedad No permitir No permitir Que porque ella O sea, un ejemplo Un ejemplo Un ejemplo Porque ella se está acostando con el dueño del canal Ya va a estar en un programa Así no Eso no pasa aquí casi ¿Qué tú opinas de Benja? No pasa a diario ¿Qué tú opinas de Benja? De años después Benja, Benja Que era tremenda modelo Que era una mujer muy bonita Era, ahí está viva Y que ahora es un cohete explotado Ay Dios En mi opinión de Benja No tengo una canción de Benja ¿Te sentiste bien sacándole los pelos de la cabeza? Que es así el segmento Te sentiste bien sacando todo de adentro Cuando le jalaste las extensiones Y cayeron al piso Si me sentí bien Sí Por supuesto que no No No, para nada ¿No te sentiste herido como hombre De que le hiciste eso a una mujer? Es que lo hice Y me lamento de haberlo hecho Pero hay que estar en el momento Para vivirlo Para aprenderlo Y para saber que lo que Si tú tienes a una fiera Una loca como venía delante de ti Que te va a agredir mi amor Aunque tú seas Aunque tú seas ¿Quién? ¿Quién? El obispo Tú le vas a arrepentir Los mejores tres presentadores del país ¿Los mejores? Tres presentadores Presentadores de este país Michael, Miguel Ok Eh, presentadores, ¿verdad? Sí Luis Manuel Aguiló Claro que no Luis Manuel Aguiló Presentadores me dijiste Presentadores Y Domingo Bautista ¿Quién te gusta más? El Pachao, Michael Como hombre, un ejemplo Un ejemplo Como hombre No, no, un ejemplo Si tú fueras elegirlo Para enamorarlo Si me fuera Si tendría que hacer Ay Dios mío Sería virgen yo Ay Dios Padre Mira Si acabo ya la entrevista ¿Qué? ¿Qué te gustó la entrevista? ¿Qué me gustó la entrevista? De esta entrevista Que se acabó ya ¿Qué me gustó? No, no, no Lo activa Lo activa ¿Qué no te gustó? Creo que ustedes están Demasiados cerca de mí Es parte de Para que te intimides Demasiado Se acabó la entrevista Pero tú no preguntaste nada Sobre mí Fue de otra gente Mi amor Ay, coge ¿Qué va a ser la Verne de ahora en adelante? Luego de salir ¿Qué te falta ver? Voy a seguir Voy a seguir en la música Va a salir la canción El video de la canción Bás de los Se estrena El próximo sábado Indivirtido con Hochi Viene mi programa Y a partir de mañana Hay una pagina Hay una pagina Que tú tienes O no sé si es tuya Paginita No, mi amor La ver ni punto Porque una página Que te diga 250 mil visititas Muy buena No es paginita Es la frecuenta Déjalo tranquilo Es la frecuenta Ricky Castro Bótalo Ay, cuidado Ay, Ricky Castro Mi hermano Esa página ¿Quién te suple información? ¿Quién? ¿Quién te suple información? Yo mismo ¿Cuánto tú gastas En comprar gente para eso? No, compro gente, papá Es que mira No compro gente Yo no Oye, oye Aquí nadie En la televisión dominicana Puede decir Que me ha dado a mí Ni cinco pesos ¿Cómo tú sabes Es verídica? Desde el momento Que yo cobre A una persona Me jodí Me jodí Pero ¿Cómo tú sabes Que es verídica La información que te están dando Y no que te están chantañando Si te están chantañando O va haciéndole maldad A una persona Una información a mí De él ¿Y si yo le quiero hacer La maldad ¿Te puedo decir que le gay? Pero mami Y yo antes de publicarla Lo investigo a él ¿Y cómo tú sabes Que alegre? ¿Tú sabes que alegre? Ahí está Ahí están los trucos ¿Cuándo iniciamos Con la vernilla Con su programa propio? En marzo En marzo ¿Qué canal ¿La televisora? Allá ¿De aquel lado? Allá donde papá ¿Competencias y horarios Con tus compañeros? ¿Cómo que te lo amarran a él? ¿Cómo que te lo amarran De arriba? ¿Cómo te amarra? Con talento Con rating Ajá Y con ganancias ¿Cuál es que más rating tiene ese canal? El programa que más tiene El de Maritín Ahí la pipa Fuimos señores Entonces vamos El de Maritín Vamos entonces Yo te puedo decir Del doño del circo Porque era donde yo trabajaba Y yo veía Yo veía los papeles Es cierto que estremos Estremos ¿Qué de nosotros? Nosotros Señores Este programa Sí, Nueva York Vamos entonces Gracias por estar con nosotros Gracias Bernie Te debemos el beso Inyectate Revenida Una pausa Retornando Y tarde no se mueve Y mucho más Vengo a convertir Con un bachata Ahí está Ajá Ahí está